Muchas gracias, compañero del control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital. Don Ismael Espinal me acompaña. Don Ismael, ya han varios tiempos discutiendo este decreto que le da vida a una readecuación de deudas que tienen los productores con Banadeza. ¿Cómo está avanzando esto? Sé que han estado trabajando mucho con el personal de la Secretaría de Ganadería y Agricultura. Bueno, apersonamos primero aquí a la SAC, hablamos con la ministra, luego que delegó al ministro por ley ahorita, Roy Lazo, ¿verdad? Y hemos estado discutiendo por la mañana de ayer y nos fuimos a apostarnos a Casa Presidencial. En realidad, pues sí tuvimos respuesta de Casa Presidencial, nos atendió el asesor del presidente José Manuel Zelaya, el doctor Rosa. ¿Verdad? Primero don Roberto Sánchez y ahí estuvimos todas, nos dedicaron casi cuatro horas ayer en Casa Presidencial donde le explicamos porque de repente había una mala información sobre lo que era el decreto, estaba satanizado, ¿verdad? Yo creo que ayer sí quedó bien claro la cúpula de gobierno, ¿verdad? A través del doctor y de eso salió la reunión de hoy, ¿verdad? Y designaron al ministro por ley de recursos naturales, Roy Lazo, y a la gente de Banadesa, al presidente de Banadesa, don Erlin Rosales, y el vicepresidente Daniel Castillo. Y hoy estamos discutiendo incluso un decreto que nosotros teníamos desde octubre del año pasado, ¿verdad? Porque es lo mismo, hemos estado gestionando, recordemos que el Banco Banadesa al final se le dio vida, por lo menos para que no fuera liquidado con el gobierno anterior. ¿Hay esperanza entonces de que haya fondos para una readecuación de deuda? Bueno, definitivamente, recordemos que en este caso, si ustedes ven, era una deuda abandonada porque el banco tenía de estar en pausa, que no prestaba ni nada, más de cinco o seis años, ¿verdad? Con la intención de liquidarlo. Entonces, la presidenta Xiomara Castro, en sus propuestas de gobierno, que es la número 10, de las 30 propuestas que tiene, ella había hablado de apoyar lo que era y reactivar Banadesa y el campo, ¿verdad? Y eso es lo que estamos discutiendo hoy. Estamos discutiendo el decreto porque ella, pues, si ustedes, de todos es sabido, el pueblo hondureño, que mil millones de lempiras ha dispuesto en el presupuesto de la República para poder ser inyectado a Banadesa. Pero si este decreto no lo metemos, no va a poder hacerse uso de esos mil millones de lempiras. ¿Por qué? El presidente de la República puede ser un PCM, ¿verdad? Y hacer a un lado esto, pero la pregunta es, ¿y con qué agricultores va a sembrar? Bueno, si todos los agricultores estamos en la central de riesgo, estamos en Banadesa, más de 23 mil agricultores, habemos ahí, ¿verdad?, en Banadesa. Y si no nos reacúan nuestras deudas, no podemos acogernos al dinero fresco, ¿verdad? Muchas gracias. Don Ismael Espinal, productor y representante de productores también en este análisis que le están haciendo a este decreto para readecuar deudas con los productores. Son 23 mil que están en la central de riesgo y que pertenecen a Banadesa también y por tal razón no son bancables. Y con este decreto puede salir que estos mil millones de lempiras puedan ser también, que puedan llegar al sector del agro para la reactivación. Nuestro contacto junto a Gerson Ávila. Retorno con ustedes. Comandos, Noticias Oladivas, 32 minutos de la noche. Mucha atención porque, bueno, el Congreso...